Esto ha sido una temporada muy llena para Acapulco, la verdad, hemos incrementado el tonelaje a comparación del año pasado a un 10%, esto nos habla de la derrama que ha llegado a Acapulco y nosotros lo palpamos los acapulqueños en las avenidas principales, en la costera, tuvimos una temporada de las mejores en cuestión de recolección, estuvimos supervisando, no hubo mayor incidencia, es por eso que también las camionetas estuvieron trabajando de manera constante por las avenidas principales. Gracias. 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 Gracias.